Bueno, continuamos con Universo Estético con la tercer invitada de lujo, Jimena Ríos. Técnica en manicure y pedicuría. Le damos la bienvenida a Jimena Ríos. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Lorena, por tu invitación. La verdad que me sorprendiste, no esperaba y está muy agradecida. El agradecido somos nosotros que te tenemos aquí en esta mesa de Universo Estético donde te vamos a hacer muchas preguntas porque de seguro, Jimena, el televidente quiere saber mucho de ti, quiere saber qué haces, quiere saber muchas cosas. Así que bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. Contanos, Jimena, ¿desde cuándo hace que sos experta en manos y pies? Mira, mis comienzos fueron hace 6, casi 7 años. Hice unas capacitaciones en GNP y me dediqué a trabajar a domicilios, iba a domicilios a trabajar. Después tuve el honor de trabajar con una peluquera barrial, Grisel, que le agradezco un montón, aprendí un montón con ella, me dio la oportunidad de trabajar en un local, de tratar con gente, que no es lo mismo ir a las casas o conseguirse uno de las clientas, de trabajar con las clientas de ella. Y eso fue el día a día y lleva mucho tiempo, lleva mucho, muchas cosas. Claro, está bien. Contanos un poquito, Jimena, ¿qué es lo que haces? Haces manicure y también haces uñas esculpidas. Sí, hago uñas esculpidas, hago uñas en gel, hago manos, pies, depilo, todo de a poco, todo un poquito. Está bien. Jimena, contanos, ¿en qué consiste las uñas esculpidas? Mira, las uñas esculpidas son tips, colocás tips, agrandás la uña, las es todo un baño de acrílico y eso dura de 15 a 20 días. Después eso lleva un mantenimiento. El mantenimiento es que va creciendo la uña y va rellenando. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Las ventajas es que siempre tenés la mano prolija, hermosa, no se te cae el esmalte, siempre estás pintada y ordenada y también tiene sus desventajas también, no es todo ventaja. Pero es siempre lucirse hermosa. Yo siempre le digo a mis clientas que es un gusto que uno se puede dar, que no siempre uno lo puede hacer, pero el tener las manos ordenadas, el pelo, la cara, es todo. La estética es un universo. Sí, es todo. La estética es un universo. La mujer tiene que entrar en un universo estético para poder arreglarse, para poder visitar al profesional, para poder asistir al salón y estar siempre bella. Jimena, nos tocaste un punto que de seguro las mujeres que nos están mirando van a querer saber. ¿Cuáles son las pequeñas desventajas que tienen las uñas esculpidas? Bueno, las pequeñas desventajas que yo siempre le aconsejo a mis clientas es que la vez que se sacan las uñas requieren todo un tratamiento después. ¿Por qué? Porque la uña tapa la uña nuestra. Entonces no tiene respiración, no respira. Entonces después requiere todo un tratamiento que no todo el mundo lo hace y lo puede hacer. Entonces mucha gente con todo esto de las uñas dice, ay, se me cayeron, tengo la uña muy débil y eso requiere del tratamiento después. Eso después lleva todo un fortalecedor. Tienes que darle un descanso porque hay gente que la tiene mucho tiempo, un año o dos, porque te ves tan linda que después no te podés ver sin uñas. Entonces esa parte es muy complicada, el sacarse las uñas y el mantener la uña tuya. Claro, como todo es una técnica que también requiere un periodo de descanso, que a veces la profesional lo transmite, pero la clienta no lo asume. Porque las mujeres por lo general, Jimena, no sé si tú compartís conmigo, somos muy adictivas de la estética. Entonces yo en primer lugar, somos muy adictivas. Entonces, tú lo sabes. Entonces queremos y queremos y queremos y queremos. Entonces ahí es donde después viene la debilidad de la uña, que es justamente por no obedecer al técnico a hacer las cosas que el técnico les asesora, que para eso están, para asesorar, para cuidar, para siempre mantenernos lindas. Para siempre mantenernos lindas. Pero son muy adictivas, sí. Eso es verdad. Somos adictivas. Jimena, contanos un poquito, porque debemos tener muchas mujeres mirándonos. ¿Qué se diferencian las uñas de acrílico a las uñas de gel? Mirá, yo siempre recomiendo las uñas de acrílico por el producto. El procedimiento es el mismo. Va paso a paso, es todo lo mismo. Lo que varía es el producto. El gel es más liviano. Yo siempre recomiendo el gel para algún cumpleaños de 15, algún casamiento, para que no es permanente. Si a vos te gusta lucir las uñas por mucho tiempo, por decirte 6 meses, darle un mantenimiento, es mejor el acrílico. Y más para las mujeres de nosotras que somos madres, cocineras, limpiadoras, todo, no hay problema con el acrílico. El gel sí. El gel es otro material que se desprende. Es un poco más liviano. Un poco más liviano. Es más bien para niñas de 15 años que se lo quieren vestir para esa ocasión y después no tenerlas más. Pero una mujer que las quiere tener siempre, yo recomiendo siempre el acrílico. El acrílico. El acrílico. Perfecto. De seguro será útil para muchas de las damas que nos deben de estar mirando en este momento. Perfecto. Jimena, contanos una cosa. Te debe haber pasado en el salón que tú estás que ahora en etapa de verano hay muchas personas que, muchas mujeres, que por estética, por cuidado, se hacen los pies, la pedicuría, la estética de pie. Y no sé si a ti te ha pasado en tu salón, pero en Gitanas Nueva Era ha pasado que nos piden uñas esculpidas en los pies. Es porque muchas mujeres no les gusta el formato que tienen en las uñas de los pies y nos piden. ¿Es posible hacerlo? ¿Tú recomendás? Sí, es posible. Es posible. Es posible en algunos casos, no en todos los casos. Si vos tenés la uña dañada, con honguitos, alguna imperfección que a veces es muy pequeña la unita, no porque no tiene agarre. Pero después sí, no hay problema ninguno porque se amolda. El acrílico es amoldable. Entonces no hay problema ninguno de colocar uñas en los pies. Que también es adictivo. Es adictivo y dura mucho más que en las manos. Claro. Porque no tenés movilidad ninguna. Puede durar dos o tres meses. Claro. Como nada. Jimena, informale al televidente más que a la técnica que te está entrevistando. Cuando tú haces un esmaltado sobre una uña de acrílico, ¿el esmaltado se salta? No, no se salta. Dura mucho más. No es como la uña normal. Eso pasa por la grasitud de nuestro cuerpo que genera el desprendimiento del esmalte. En la uña de acrílico no porque es un químico que está entonces como que queda ahí pintado. No hay problema. Yo he tenido mantenimientos que vienen a los 15, 20 días con el mismo diseño. Casi siempre pasa eso. Pero hago manos comunes y más de una semana no dura. Jimena, ¿qué opinás del esmaltado semipermanente? Mirá, el esmaltado semipermanente no soy muy recomendable en hacerlo. No porque es un esmaltado que requiere no cualquier quita esmalte. Tienen que volver a mí. No todas las personas pueden. Y le dan un tiempo de 15, 20 días que no duran. Porque la uña al golpearse levanta, rompe y ahí es cuando levanta el esmaltado. Si en uñas de acrílico y eso es espectacular por el brillo que genera y la calidad del esmalte. Mucho más concentrado. Es mucho mejor. Pero en uñas normal no me ha resultado. Sí, da una especie de un satén. Claro. La uña de acrílico. Queda muy bien, queda muy lindo. Sí, la verdad que sí, concuerdo con Jimena. Jimena, vamos a ampliar un poquito más tu vida personal. Contanos cómo es la vida de Jimena fuera de ser técnica de uñas o técnica de pies. Bueno, soy una persona muy sencilla. Tengo otro trabajo fuera de la estética. Trabajo en Zona América de limpieza. Ya hace como 10 años que estoy en eso. Tengo un hijito de 8 años que le encanta bailar. Y después lo de la estética y los días se me van muy, muy rápido. Muy rápido se me van los días. Sí, yo te conozco hace muchos años y lo tuyo es muy vocacional. A ti te gusta verdaderamente lo que haces. Por eso se tomó la decisión de invitarte a Universo Estético, porque verdaderamente estamos enfrente de una verdadera profesional. Me atendí con ella, parte de mi vida, ahora por el distanciamiento de que vivimos lejos. No podemos acudir como quisiéramos, pero es una excelente profesional. Jimena, recomendanos al televidente, recomendale al mundo estético, ¿cómo se podría cuidar las manos y los pies ahora en el verano? Ahora en el verano yo siempre le recomiendo a mis clientas de acostarse con cremas, con medias y cremas. Yo sé que hace calor y es horrible de estar acostándote con medias en el verano, pero es la mejor nutrición para los talones, para el exceso de piel que está en el verano. Y en las manos una buena nutrición, usar muchos guantes con los detergentes y tal. Evitar los químicos y devolverle el pH a la piel por intermedio de hidratantes. De hidratantes, sí. Bien, perfecto, de seguro ya van a haber televidentes que van a estar poniendo eso en la carterita. Las mujeres por lo general que acudimos con la crema, nos pasa a casi todas. Las carteras de las mujeres tenemos de todo. De seguro la televidente que te está escuchando va a acudir a todo eso para poder tener más hidratado. Porque tú viste que estamos con altas temperaturas y nos vamos a enfrentar a temperaturas más altas en febrero. Entonces tenemos que saber cómo tenemos que cuidar la piel y cómo lo tenemos que hidratar. La alimentación es todo también, el hidratarse tomando mucha agua también, eso requiere mucho. No solo ponerse crema, el tomar agua es muy fundamental en la piel, en todo. Es verdad, es verdad. La hidratación viene ingiriendo agua primero y exponiendo cremas después. Exactamente. Jimena, ¿qué perspectivas tenés para el 2021? Bueno, mis perspectivas es seguir creciendo, es poder avanzar un poquito más que en el 2020. Fue bastante complicado para mí porque estuve un poco sin trabajar y todo. Y crecer, crecer y disfrutar a mi hijo y esperar a ver qué va a pasar con todo esto. Está bien. De acuerdo a tus conocimientos, también sabemos que haces arte en uñas. ¿Verdadero o falso eso? Sí, hago artes en uñas. Sí, hago diseños. Igual está muy amplio hoy en día todo. Cada día va creciendo, cada día va cambiando, cada día hay cosas nuevas que a veces no sobrepaso eso. Me cuesta mucho por los horarios que tengo otro trabajo, el niño y la vida en realidad. Entonces, como que me encantaría estar más a tono, a todo, que no se puede porque va avanzando mucho. Yo ya va a ser siete años que estoy en esto y en estos siete años fue enormemente lo que avanzó. Yo me dedicaba a hacer flores, a hacer diseños que hoy en día no se están usando mucho, sino se usan más colores, más acrílicos de colores y esas cosas, mucha piedra. Entonces, es más rápido el proceso, pero ya como que deja el diseño, deja el manual para atrás. Va evitando el manual. ¿Estás de acuerdo con el capping? No, no me gusta mucho el capping. No, no me gusta. No lo practico mucho tampoco. Es una técnica también que se ha implementado. Sí, muy moderna. Muchísimo. Y bueno, es a gusto del consumidor, como digo yo. Sí, va a gusto del consumidor. Va a gusto del consumidor. Hay mujeres que sí les gustan. Nosotros en Gitanas tenemos una técnica en uñas en la cual, como tú, hace todas las técnicas de uñas esculpidas en gel, en acrílico, en poligel. Y bueno, el capping no lo adquiere mucha gente. Le gustan más tonalidades fuertes, etcétera, etcétera. Jimena, como última pregunta, contanos si tenés un hobby y si lo desarrollás. Mirá, mi hobby me gusta mucho bailar. Me encanta bailar. Que ahora, bueno, está con esto de la pandemia y eso, no se puede. Y otro de los hobbies que tengo, que es muy extraño, es dormir. Me gusta mucho dormir. Sí, yo me pierdo en dos segundos y estoy durmiendo. Amo a dormir. Y lo disfruto, lo disfruto mucho. Lo disfruto porque ya que tengo una vida, me considero una vida bastante agitada, que en el 2020 fue muy quieto y fue muy estresante para mí. Fue muy estresante porque fue como un despertar nuevo cuando yo traí una vida muy acelerada. Fue como, ahí sí pude dormir. Ahí sí pude tener mi hobby. Pero sí, me encanta dormir. Como decimos los comunicadores, que fue el año que se detuvo el tiempo. Pero bueno, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener energía positiva, que de seguro tú la tenés. Hay que ser positivo. Y que de esta salimos todos juntos. Sí, tal cual. Universo estético con ustedes también. Así que te damos nuevamente la bienvenida y un millón de gracias por haber integrado este plantel, que de seguro mucha gente te habrá escuchado y mucha gente va a tomar en práctica lo que estás aconsejando, lo de las medias, con la crema, etcétera, etcétera. Y tomar agua. Y tomar agua. Es un gusto, Jimena, haberte tenido aquí. Y de seguro, como le dije a las otras dos invitadas de lujo, no va a ser la última vez que integremos este panel. Millón de gracias. Bueno, Lorena, te doy las gracias a vos. Y bueno, cuando quieras voy a estar agradecida de venir. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos con Universo Estético y con la presencia de Jimena como última invitada. Hasta la próxima semana con más estética para contarles. Nos vemos. Gracias.